No aparece hoy, tendré que ir a buscarla Toda mi intención, es que entienda estas palabras Son razón de más, su carácter y su cuerpo Para pretender, de su mano hacerme viejo Te seguiré, porque tú sabes que no puedo dejar de hacerlo Así que métete esa idea Tú eres mi reina y yo te deseo Que salga el sol y que se oculte Dándote un beso Ahí va el saludo, mi Clark Con mucho cariño, sus amigos Seibis ¡A la sierra! Este frenesí, ha de calmarlo solo un beso Pero la verdad, ando buscando más besos Y seguiré, cada suspiro que regale al viento Para saber si va mi nombre Para saber si es su deseo Que nos sorprenda la mañana Dándole un beso ¡A la sierra! 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 Gracias por ver el video.